¡Eh! ¡Vamos, puta! ¿Qué va a pensar? Vos, hace de vuelta que no escuchaste lo que yo dije recién. ¿Tenemos todo acá? No, venga todo para acá. Venga, 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 venga. ¡Vamos! Venga, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Venga, 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 venga. ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Que me siga de nocturía! ¡Que maneja el pogo! ¡A la beja! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¿Están preparados? ¡Vamos, loco! ¡Vamos, luritos! ¡Vamos, luritos! ¡Eeey! ¡Eeey! ¡Vamos, carajo! En la circuncia de la noticia, el 9 de la cárcel se agarró. La única salida del rock Que sea 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 rock Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.